¡Muy bien, chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsic! Amigos, seré breve porque hay bastante contenido. Voy a mostraros para todos aquellos que no hayan visto la presentación, ni hayan visto absolutamente nada y quieran enterarse de todo lo que se viene en esta nueva temporada llamada New Blood, voy a mostraros todo lo que viene. Cosas a decir, Ubisoft España, Ubisoft en general, no me ha pasado ningún tipo de imagen o vídeo que ya haya visto, así que voy a intentar hacer todo esto lo más visual posible igualmente, ya que tenéis en cuenta que esto lo estoy grabando el día 23 de mayo, se estrena todo, se presenta todo el día 26 y no tengo tiempo como tal para montar imágenes o vídeos que me puedan pasar horas antes de la presentación, ¿vale? Así que, mi gente, empecemos. Esta nueva temporada New Blood viene con dos nuevos operadores. ¿Cómo? Pero si no venía un operador, ¿era el reward de recluta? Efectivamente, amigos, tenemos el reward de recluta que deja de ser como tal un recluta y ahora pasan a ser dos, un atacante llamado Striker y un defensor llamado Sentry. Ambos operadores serán totalmente jugables y serán como cualquier otro operador, pero habrá uno por partida y sí, podrá ser jugado en Ranked. Además de casuales, en no igualadas, en absolutamente todos los modos, porque al final son otro operador, ¿vale? Ahora bien, en resumen grande, estos operadores como tal no tienen ninguna habilidad especial. Lo único que tienen de especial es que ambos pueden elegir dos dispositivos, dispositivos, es decir, el atacante puede elegir llevar pens además de cargas pesadas o granadas de fragmentación y granadas cegadoras o cualquier dispositivo que tenga como tal. Y el defensor Sentry lo que va a poder hacer es exactamente lo mismo, solo que con los dispositivos en defensa. Es decir, puede llevar granadas de impacto y c4, puede llevar alambres y escudo, puede llevar cualquier cosa que se le ponga adelante. De hecho, ya que estoy por aquí, vamos a mostrarlo. Striker, como veis, equipamiento. Tiene este equipamiento por aquí. Aquí tenemos su habilidad especial, pero realmente es otra clase de dispositivos. Como veis, aquí están todos los dispositivos y aquí otros. Puedo ponerle una Claymore y una granada, o puedo ponerle una granada de cegación y una de fragmentación, o puedo ponerle lo que me dé la gana. Con Sentry, el defensor, más de lo mismo. Ahí lo tenemos, este es el armamento. Aquí tenemos su habilidad especial, que como tal, como ya he dicho, son dispositivos. Podemos elegir los que queramos, ¿vale? Como una cámara o un c4 y una granada, lo que nos dé la gana, ¿vale? Cambios a Solís y Fenrir. En esta temporada vamos a tener cambios, tanto en Solís, en este caso a Solís le van a hacer dos cambios, ¿vale? Bueno, dos cambios. En esta temporada van a empezar con la primera parte y en la siguiente temporada van a empezar, o van a continuar con la segunda parte de estos cambios. Más de primero por Solís. Aunque os digo desde ya que la han literalmente matado. Creo que absolutamente nadie va a querer jugar con ella porque actualmente no va a tener ningún tipo de utilidad. Pero, caramelo, ¿por qué dices eso tan grave es? Sí, amigos, sí. Para empezar, no puede utilizar su habilidad en la fase de preparación. Solo puede detectar drones que estén activos después de la fase de preparación. Tendrá menos tiempo de uso su habilidad. De 20 segundos que teníamos escaneando a nuestro alrededor pasa a 10 segundos. Tiene que estar 100% su habilidad para activarse. Nada de empezar a usar su habilidad cuando esté con la barra por la mitad. No, no, no. Ahora tiene que estar al 100% su habilidad para que se pueda activar, para que pueda ser usada. Tiene, además, menos rango de detección. Actualmente tenía unos 15 metros. A fecha de cuando estoy grabando esto, no sé qué alcance tiene, pero tiene algo menos. Igual tiene unos 10 metros de detección. Y, por último, la estáis viendo justamente por aquí, le han quitado las granadas de impacto, literalmente. Y le han puesto, como veis, unas alarmas. Bueno, vale, pues está muy bien, ¿no? Le tiraré una alarma cuando esté plantando alguien. Y esperaros porque ahí no acaba la cosa, amigos. Fenrir, Fenrir, Fenrir. ¿Qué es lo que han hecho a Fenrir? Para empezar, ahora tiene 4 minas en lugar de 5. Bueno, vale, asumible. Tendrá 2 códigos en lugar de 3. ¿Qué son los códigos? Literalmente lo que utiliza para activar esas trampas, como tal. Si una mina se destruye o se desactiva, recuperas el código. Esto, un bufeo. Esto es una mejora. Cuando alguien destruye tu trampa, literalmente recuperas el código. Por lo que siempre vas a poder tener, siempre que tengas, como ya he dicho, trampas, vas a poder tener 2 códigos. Ahora bien, lo peor de todo esto, y por lo que creo que Fenrir ha sufrido un gran nerfeo, sus trampas ya no son a prueba de balas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la trampa esté cerrada, le puedes pegar un disparo y romperla como si fuera un drone. Totalmente absurdo. Otra cosa y ya acabaríamos con estos nerfeos. Como veis, le han quitado los alambres y le han puesto el bloqueador de observación. La verdad es que se han cargado más a Solís que a Fenrir. Fenrir todavía es utilizable. Al final, Fenrir va a tener que utilizarse de manera mucho más estratégica. Vamos a tener que esconder mucho mejor todos los aparatos porque al final no puede destruir cualquier cosa. Han metido un nuevo modo llamado Angles Drill. Literalmente instrucción interminable. Un modo interminable para eliminar objetivos. Podemos ponernos tanto en ataque como en defensa. Podemos hacer que las paredes ya estén destruidas de por sí. Podemos hacer que el objetivo sea agresivo o no. Podemos poner para que solo sean disparos a la cabeza o no. Podemos ponernos un indicador para que nos señale dónde están las escaleras, las trampillas de aquellos mapas que queramos jugar. Porque al final los mapas que se pueden jugar son justamente estos de aquí. Los que tendríamos en el modo de entrenamiento. Y por cierto, algo que no he comentado. Literalmente tienes munición infinita y spawn infinito de enemigos. Vas durante una hora matando enemigos por plantas. No puedes morir por lo que... Oye, para calentar la verdad es que está bastante bien. Eso ahí, punto positivo a Ubisoft porque lo está probando y está bastante guapo. El tema Marketplay. El tema de la tienda. Será a principios de temporada. En este caso no han especificado o al menos no me quedó muy claro si será justo cuando inicie o no. Se dice a principios de temporada. Cualquier jugador con un nivel mínimo de 25 tendrá acceso automático sin ningún tipo de registro. Por tanto, todo el mundo va a poder meterse. Aunque sea un mínimo de nivel 25 podrá utilizar la tienda. No tendrá que registrarse ni absolutamente nada. Es una página web totalmente optimizada para móviles. Así que lo puedes utilizar tanto página web como ya he comentado en el PC o desde el móvil. Así de sencillo. Al principio de temporada meterán actualizaciones. Tales como recomendación de objetos, historial, gráficos de precios y mejoras en la interfaz del Marketplace. Hasta ahí el tema Marketplace. Todo listo. Han metido un nuevo vistazo a las estadísticas de los operadores. Vamos a ver, por ejemplo, ya que estamos aquí en Striker. Como veis, justamente aquí a la derecha tienes absolutamente todo. Tengo que decir que está todo bastante bugueado porque se está, digamos, montando la tipografía una encima de otra. Pero bueno, lo tenemos todo justamente por aquí. Vas a poder ver de manera algo más precisa todo lo que tiene, todo lo que podría, todo lo que... En fin, nuevo modo de verlo, ¿vale? También meten un nuevo modo de juego arcade llamado Atrition o en la traducción en español llamado Desgaste. Esto va a ser un modo limitado de juego, ¿vale? Va a ser desde el día 18 de junio al 2 de julio. Y amigos, tengo que decirlo. Literalmente me han copiado Ranked Permadeath. Literalmente, ¿vale? O sea, es un Ranked Permadeath, pero en modo de juego para que todo el mundo lo juegue. ¿De qué trata este modo de juego llamado Desgaste? Pues bien, al principio de la partida, 5 atacantes y 5 defensores se eliminan de manera automática y aleatoria. Después de esto, en cada ronda que se juega, los operadores utilizados tanto en ataque como en defensa se eliminan de la partida. Por tanto, cada ronda que se va jugando, 5 atacantes y 5 defensores son eliminados. Literalmente es un Ranked Permadeath, la verdad. No pasa nada, Ubisoft. Me conformo con que dentro de este modo de juego pongáis algo que haga entender que habéis pensado en mí. Y oye, lo mismo ponéis un caramelo gigante en los mapas o el mismo en el logo ponéis un caramelito o lo que sea. Me vale, ¿vale? Oye, para sentirme un poco integrado y que he contribuido a hacer esto. Pero bueno, en fin, vamos a otra cosa, amigos. Han metido un filtro de mapas en estándar. Lo tenemos justamente por aquí. Le vamos a dar ajustes. Perdona que no lo le de hacia la derecha, pero en el T-Server, cada vez que le doy, en este caso, justamente a la barra de la derecha. Es decir, justamente si le doy aquí, se crea hacia el T-Server y tengo que volver a empezar, ¿vale? En este caso, el filtro para esta clasificación o para esta lista de estándar son poder jugar todos los mapas, como veis por aquí. Solo los mapas de casuales o solo los mapas de ranked, ¿vale? Vas a poder elegir, obviamente, en qué modo vas a querer jugar. O menos dicho, en qué mapas vas a querer jugar. Si eliges todos los mapas, van a elegirte todos los mapas en estándar. Si solo casuales, solo mapas de casuales. Si solo ranked, solo los mapas de ranked, ¿vale? Muy sencillo. Obviamente, limitar el solo casuales o solo mapas de ranked te va a limitar igual en que puede que te tarde más tiempo en buscar partida, ¿vale? Es algo normal, pero bueno. Van a meter también cambios en el modo espectador. Se va a ver todo mucho más limpio, sin tantas cochas alrededor. En fin, mucho más limpio, ¿vale? Esto, bueno, pues sin más, la verdad. Eso está ahí bien. Van a meter también dos nuevos mapas. O mejor dicho, un mapa que ya teníamos, que era el Estadio Bravo. Le van a hacer un pequeño remasterizado, ¿vale? Tenéis un gameplay igualmente por aquí en el día de hoy o si no en el día de mañana. Tenéis muchas de las cosas que estoy contando en vídeos sueltos como tal. Van a cambiar bastante, como he dicho, el mapa de Estadio Bravo. Y van a meter el mapa de Estadio Alpha. En este caso, llamado Estadio 2020, ¿vale? Este mapa, que si no recuerdo mal, era mezcla de Oregon y no sé si era mezcla de Hereford. Este segundo no estoy todo seguro, ¿vale? Pero bueno, de hecho, van a meter estos dos nuevos mapas. Aunque ambos siguen sin estar en ranked, así que ahí lo quedo. También en el modo versus IA, es decir, cuando juegas con la IA. Van a meter dos nuevos mapas. Litoral en el Heaven. Van a meter dos nuevos defensores a la IA, ¿vale? Para que la IA pueda utilizar tanto a Vigil como a Thunderbird. Y van a meter cuatro nuevos operadores jugables. Es decir, que nosotros podemos utilizar contra ellos. Serían tanto Ace, Ivana, Blackbeard y Deimos. Y mi perina está aquí preguntándome, ¿qué hace, papi? ¿Qué hace? Y gente, tenemos el Elite de Fenrir ya disponible. Seguramente traiga el gameplay con él mañana. Seguramente lo he dicho, juegue con él o para mañana o para pasar. Pero bueno, tenemos ya el Elite disponible hoy día 26. Digo hoy porque, bueno, se supone que este día va a ser el 26, ¿vale? Estoy grabando solo el 23. Y por cierto, tenemos algo bastante guapo y es la membresía. ¿Qué es la membresía? Pues bien, la membresía va a ser una nueva suscripción mensual que vamos a tener. Que personalmente lo veo bastante guapo, ¿vale? Os comento un poco todo lo que tiene por aquí. Y ahora intentamos resolver dudas. Cada mes los miembros tienen acceso al Battle Pass Premium y todos sus privilegios. Tendrá un 10% de descuento en la tienda, 30% de puntos extras, tendrá un bundle épico de As, habrá un objeto legendario, parten de un bundle legendario. También tendrá 10 niveles del pase y un Bravo Pack, ¿vale? Esto será lo que tenga esta membresía. Y por cierto, cada mes como tal que estés suscrito, tendrás tanto 10 niveles del pase extras como un Bravo Pack. Y se supone, ¿vale? Lo tengo por aquí apuntado. Se supone que te van a dar un bundle épico cada día 28 de cada mes, ¿vale? En este caso pone los días 28 de cada mes, dará tanto un bundle épico de As como tal, como una parte del bundle legendario, ¿vale? Van a ser un total de 3 partes del bundle legendario y os comento más cositas. Los jugadores que sean miembros durante toda la temporada y tengan los 3 objetos legendarios. Como ya sabéis, los días 28 se va a dar una parte de ese bundle legendario. Los jugadores que tengan esos 3 objetos legendarios recibirán una tarjeta de agente adicional. Los jugadores que se unan a la primera semana de la temporada 2 conseguirán un bundle épico exclusivo que solo se ofrece durante ese tiempo. Además de 600 créditos. Se pone por aquí, ya que obviamente al conseguir obtener, mejor dicho, pagar por esta membresía, también tendrás los beneficios del Battle Pass. Tendrás un Operator Voucher que dice un bono de operador. Tendrás skins exclusivas, 18 Bravo Packs, un Bravo Ticket y 600 créditos. Esto me imagino que, en este caso, las recompensas del Battle Pass es a completar todo lo que conlleva este Battle Pass, ¿vale? Es decir, todas estas recompensas. No es que te vaya a dar 18 paquetes extras, además de los del Battle Pass como tal. No, quiere decir que dentro del Battle Pass como tal hay 18 Bravo Packs y son los que te dan como tal. Tengo que decir que no sé el precio, ya que esto lo estoy viendo mucho antes y no me dan mucho más información, la verdad. Pero bueno, mi gente, espero que no se haya hecho muy largo. Al final he intentado ir al grano lo máximo posible. Perdona si no he puesto demasiadas imágenes, al final tengo que esperar a que Ubisoft como tal me dé algo, ¿vale? Ya que esto, bueno, ya que es para el final del vídeo lo comento un poco más tranquilo. Tuvimos una reunión hace varios días en la que lo único que podíamos ver como tal era un vídeo que estaba con mucha marca de agua y no podíamos grabar esa presentación, por lo que al final todo lo que he podido meter durante este vídeo ha sido o que he podido grabar yo por aquí o he podido conseguir, ¿vale? Cosa que, bueno, no sé si habré podido conseguir algo, pero bueno. Mi gente, sin más, por supuesto, agradecería un pedazo de like, ya que creo que soy el único hispanohablante que está metiendo información, dando información de Remus y Six, de absolutamente todos los cambios, de todo lo que pasa en R6. Soy creo que el único que lo hace, así que, oye, cada vez que damos menos, él también ahora soy creo que el único, ¿vale? Antes era Pablotas, ya ni Pablo hace ese tipo de contenido. Pero bueno, ya que soy el único, amigos, si queréis enteraros de absolutamente todo lo que pase, sí o sí tenéis que apoyar los vídeos, ¿vale? Like, comentarios, compartir los vídeos, lo que haga falta para que los vídeos obviamente tiren para adelante, porque si no, lo he dicho, soy el único, madre mía, ¿dónde veréis el contenido si no es aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desesperación, mi gente, sin más! Un placer, nos vemos en un siguiente vídeo, con más y mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Tal luego, eh! Pero dale, que te veo. ¡Dévejo!